hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo la impresionante partida de la ronda número 6 del martes de titulados de por la tarde donde jikaru nakamura con piezas blancas se enfrenta a sansidin bokido y las blancas empiezan con una apertura del fianchetto de rey con g3 nakamura haciendo de las suyas también aquí c5 contesta bokido pues provocando ya o tentando mejor dicho a una defensa siciliana una invitación aquí juegan caballo f3 blanca g6 también le abren el fianchetto las negras y nakamura ataca el centro con de 4 c por de y caballo por de 4 a lo que las negras pues llevan el alfil a la gran diagonal las blancas siguen poniendo otro peón en el centro con e4 y sansidin bokido pues se enfrenta a los caballos de hecho está atacando el caballo central dos veces con alfil y caballo así que el caballo de jikaru nakamura se retira a otros mejores aposentos caballo f6 sale el caballito como un toro atacando el peón de 4 preparando también el enroque de las negras y aquí blancas defienden con alfil g2 diciendo nakamura soy el más rápido del oeste y también ya tengo preparado el enroque la partida continuó con d6 enroque de nakamura y la negra juegan con h5 para h4 y romper el fianchetto todavía no se han enrocado y podría haber peligro en la posición aquí sencillamente nakamura lo que hace es jugar h3 en caso de h4 pues cierran con g4 y no pasa nada parece entonces la negra juegan alfil e6 nakamura desarrolla el caballo a c3 dama d7 tocando dos veces el peón de h3 así que lo defienden con el rey con rey h2 torre c8 centralizan la torre las negras y la llevan a la columna semi abierta y ahora nakamura ataca ya con todos los peones al frente el rey de las negras cuidado que todavía está en el centro h4 sigue la partida y aquí cierran el flanco de rey con g4 la blanca dama c7 cuidado esa dama que está mirando con cara de mala leche al rey blanco aquí se juega caballo de 5 diciendo oye no me mires que te ataco fuertemente con mi caballo lechuguero saben la negra el poder del caballo lechuguero y lo eliminan con el alfil alfil por d5 e por d5 nakamura se queda con la pareja de alfiles y está atacando al caballo de c6 que lo retiran enfrentando los caballos las negras y tocando el peón de c está tocado dos veces solo defendido por la dama atacado por dama y torre negras aquí cambian a camura entonces hay que capturar dama por a5 el peón este que quiere ser atacado lo avanzan y se oponen también al poder del alfil fianchetado de la negra y la negra en este momento ponen bajo seguridad su rey alfil e3 juegan blancas y b5 buscando ya posibilidades para abrir la posición con b4 intentando buscar contrajuego a tres juegan aquí la blanca impidiendo nakamura que se peón avance y torre c4 esta torre se está metiendo bueno donde se está metiendo se está metiendo en terrenos complicados fijaos que puede puede estar cuidado que hay pocas casillas donde a ver si se va a quedar encerrado dama e2 ya está la dama mirando el punto débil de e7 por rayo x así que lo defienden las negras y traen su dama a la columna semi abierta aquí se jugó alfil d4 mirando al alfil por rayo x y torre e8 trayendo otra pieza a defender el peón retrasado aquí torre a e1 meten más presión sobre ese peón las blancas caballo d7 enfrentando los alfiles y se cambia alfil por por g7 rey por g7 nakamura juega dama f2 golpeando el peón de h4 las negras no tienen con qué defenderlo parece que llevarse la torre otra vez a esa esquina parece que no es muy bueno porque está cayendo mínimo el peón de e7 por lo tanto no hay manera de defenderlo que hacen pues hacer buscar contrajuego en el centro ante un ataque en el flanco contrajuego en el centro y juegan e5 contra atacando ahí en el centro nakamura captura al paso de poré y torre por e6 se quedan enfrentadas las torres pero amigo mirad mirarse esa casilla la estáis viendo no qué pasa aquí qué pasa con ese alfil si llega a esa casilla pobre torre están temblando no están temblando bueno pues en la jugada que le meten a camura diciendo oye te ha atrapado las torres y el negro dice no señor de momento no porque todavía tengo el poder de capturar en e1 torre por e1 y tras torre por e1 el peón sigue atacado la torre sigue atacada y aquí las negras juegan dama c5 buscando el cambio diciendo oye si no te estoy atacando al alfil si no me cambia las negras estarían encantadas que le cambiasen dama por c5 y torre por c5 esta torre vive pero fijaos el pillo de nakamura que jugada le mete aquí y dice retiro la dama cuidado dama de 2 defiendo mi alfil y qué pasa con esta torre tan metido en terreno fanga con mucho fango con mucho barro tan metido en toda la arena móvil y moviliza y no tiene muchas casillas solo tiene la casilla a4 en la jugada elegida por las negras pero la torre se va muy lejos de la lucha y parece que es un gravísimo error aquí la jugada que mantenía viva la partida aunque las blancas están mucho mejor en todas las variantes en la jugada pues no retirar la torre sino capturar torre por f4 era la jugada apropiada en este momento y tras entregar la calidad a la negra dama por d5 parece que viven porque aquí es verdad que con dama de 4 cambiando damas las blancas están mejor pero no pueden penetrar ahora mismo en séptima atacando al caballito como pasa como pasa en la partida en la partida va a entrar en séptima con mucha fuerza fijaos que ahora no es posible porque viene un caballo a e5 y las negras igualan porque tienen muy bien controlado el punto de f7 y están creando amenazas sobre debilitado rey de las blancas fijaos aquí ya hay igualdad en todas las variantes que la negra jueguen torre por a7 pues vendría dama de 3 muy buena jugada y si ahora la negra insisten en hacer cualquier jugada por ejemplo torre b7 esto ya es perdedor aquí todavía aguantan dama f2 con igualdad las negras continúan con caballo f3 y consiguen la igualdad porque si el rey se va a h1 viene dama d1 y en toda la variante están dando digamos ataques infinitos ataques perpetuos al rey blanco rey g2 caballo 1 jaque rey g1 caballo f3 rey g2 caballo e1 este rey nunca se puede venir aquí porque si no un jaque y caballo d3 ganaría la dama entonces es una es una posición igualada pero cuidado que incluso si las blancas no juegan en esta posición dama f2 pueden estar perdidas imaginad que juegan torre b7 pues vendría caballo f3 y ganan negras rey g2 dama e2 jaque rey h1 y dama f1 mate con tomate entonces la posición es mejor para blancas pero torre por f4 aún aguantaba un poquito y había posibilidades pero la jugada que hace aquí el jugador de las negras que salva la torre pero resulta que se queda allí a por a por uva muy lejos de la lucha y entonces nakamura el más rápido del oeste entra rápidamente pues con con esa torre entra muy rápidamente en séptima y crea muchísimas amenazas de hecho el caballo ya está atacado están tocando en la casilla f7 las negras jugaron caballo b6 tocando al alfil pero capturan con jaque intermedio buena jugada de nakamura aquí y aquí pierden se fueron a h8 pero imaginad que bueno aquí si vienen pues hay avances con mate no sirve incluso g5 o sea si bien aquí g5 y estás vendido al fil f3 mate entonces aquí hay que irse a la última se fueron a h8 g8 rey g8 no salva porque dama e1 están entrando por la última están entrando por h5 por ejemplo si aquí torre 4 pierden la torre y si te llevan la dama a la última pues te entran por h4 y no hay manera de evitar el mate entonces jugar o rey h8 aparte que en h8 los descubiertos también pueden ser mortales sobre la dama cualquier tema te lleva a la pérdida total que juegan rey h8 y entonces dama e2 y nakamura amenaza mate llevaron la dama a la última para defender el mate que no entre la dama pero entonces nakamura planta su dama en séptima también y ya no puede evitar el mate caballo por d5 si comete el alfil pero tras torre h7 jaque rey g8 la blanca dieron jaque mate limpio pues espero que os haya gustado mucho la partida si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta también la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de ches.com para que te registre y puedas jugar al ajedrez sin nada más os mando un gran saludo para todos amigos